¿Hola? ¿Qué pasa? La luna llena que me da ataques de risa y me pongo malo. Es una locura. Yo no sé la idea que vuestra Mercedes ha hecho sobre mí. Soy un tío cotizado, ¿no? Hombre, haber empezado por ahí... ¿Tú es que no respetas nada? No sabría decirme, francamente. Oye, tío, ¿ya vale? Lo que voy a hacer ahora es dormirme, que eso también alivia. Qué padre, ¿nos vamos? Me niego rotundamente. Acabo de llegar ahora. Me vamos a dejar solo, ¿no?